Tú eres joven de altar, tú eres joven de altar Y por más que quiera huir de la presencia de Dios Si en el prostíbulo estás, si en la discoteca estás Si estás de lo más profundo, ahí se meterá Dios Para encontrarte, ahí se meterá, para buscarte Porque él anhela tu corazón Tu mujer que me escuchas, le perteneces a Dios Tu joven que me escucha, le perteneces a Dios Porque comenzaste en la iglesia Cuando tu abuelita, tu papi y tu mami te llevaban Y quizás te debiaste del camino Porque la religión te golpeó Porque quizás el diablo te golpeó Pero hay un Dios que está diciendo Vuelve a mis brazos Hay un Dios que te dice Vuelve a los brazos de tu papá Donde encontraba descanso Donde te sentías seguro Donde sentías amor real Ese es el lugar Y ese es mi lugar Quiero escucharte Ese es mi lugar Y nadie me va a robar ese lugar Nadie me lo quitará Ni la fornicación Ni el adulterio Ni la mentira Ni el chisme Nada Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Te di por profeta Las naciones Y yo dije Ea, ea Señor Jehová Ea aquí No sé hablar Porque soy un niño Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque contigo estoy para librarte Dice Jehová Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la ola del mar Que es arribada Por el viento Y le echada De una parte a otra Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Él provee De sana sabiduría A los rectos